¿Qué es la producción de la lucha? Estoy, la verdad, realmente impactada. Estoy muy emocionada. Es una película muy necesaria. La producción ha sido magnífica, de muy alto nivel, y que nos permite pensar el tema de la lucha o de la acción para eliminar las armas nucleares de una forma muy profesional y muy de calidad mundial. Es la primera vez que hemos mostrado el documental en público. Y la reacción ha sido muy buena. En el año 2017, las Naciones Unidas aprobó un tratado de prohibir las armas nucleares. Así que el documental trata de cómo se logró esa nueva ley, ese nuevo tratado, para que podamos de una vez acabar con las armas nucleares. Hay que efectivizarla en la próxima marcha mundial, de manera que al final de la marcha tengamos los 50 países que ratifican el tratado. Es una cosa muchas veces desconocida por las poblaciones, especialmente de los países que no han firmado, cuando su población seguramente estaría a favor de la prohibición. Entonces el documental iría a esa función, llevarlo al debate público, que la gente pueda manifestarse al respecto. Muy buena información, muy bien hilada y buenas conclusiones. Muy bien documentada, muy bien fundamentada, muy bien puesta en su contexto. Yo creo que es un documento que debería conocer todo el mundo. El mensaje que se dio, que fue un gran aporte, y me ayudó bastante a comprender mejor sobre ese tema. Es una película completa, que es un proceso histórico, con el tema de la arma nuclear, pero también está explicando muy bien la situación de hoy. Yo lo que me toca el corazón es muy fuerte. Durante 70 años hemos estado bajo un sistema en donde los países con armas nucleares han controlado la narrativa. Han dicho a todo el mundo que no se preocupen, nosotros vamos a resolver el tema de las armas nucleares. Mientras que al mismo tiempo estamos en un momento en el cual los científicos dicen que estamos dos minutos a medianoche, que es una metáfora para decir que estamos muy cerca a la posibilidad de estelar una guerra nuclear. Así que esperamos con este documental que podemos dar una mano a que 50 países ratifiquen este tratado para que entre en vigor. Se puede lograr, como dicen, si es que nos unimos, si es que la sociedad, basta que unos cuantos se reúnan, pueden hacer el cambio. Y yo creo que es posible el cambio. Y sé que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Es decir, que lo que se pone como primario es el efecto que las bombas nucleares producen sobre las personas, diferente a equilibrio, militares, y todo ese tipo de consideraciones que se hacían antiguamente. Hay propuestas de acción, de cómo cualquier persona común puede participar y puede ayudar a que este asunto avance. También, pero me conmovió. Me parece una excelente iniciativa que la gente se entere de que las armas nucleares existen, del daño que se puede crear, y que además ese dinero que se invierte, con engaños además, porque la gente tiene su dinero en una pensión, y esos fondos de pensiones apoyan a esta creación de armas nucleares. Entonces, pienso que es importantísimo que la gente se entere y que salgamos, y que digamos no a las armas nucleares, y que ese dinero se invierta en educación, en salud y en calidad de vida para los seres humanos. Y me encantó que a pesar de que es tan duro todo, el documental cierra mostrando cómo la gente que lucha por esto tiene una inspiración, una inspiración que tiene que ver con transformar algo en el planeta y con darle un sentido a la vida en ese tema, trabajando en ese tema. Así que me encantó. Creo que es una importante señal de lo que está haciendo un conjunto organizado de personas que cobran conciencia respecto a generar ya la abolición de esas armas nucleares. Además, considero que despierta el espíritu conjunto de la humanidad en dirección de superar toda forma de violencia.